y cirugía robótica en Texas, Estados Unidos. Profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica por la Universidad de La Salle y jefe de la División de Ginecología y Hospetricia del Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México, México. Doctor Leonel Leroy, buenas noches. Gracias, buenas noches, Cristian. De igual manera y con el mismo gusto y honor, les presento a un compatriota, el doctor Alfredo José Gijón de Quito, Ecuador, especialista en el Mercy Hospital en Estados Unidos en ginecología y obstetricia, subespecialista en la Clínica Mayo de Florida, Estados Unidos, de cirugía laparoscópica y cirugía robótica ginecológica, actual fellow de investigación en el Departamento de Uroginecología de la Clíbula Clinic de Florida y profesor de ginecología y obstetricia de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador. Buenas noches, doctor Alfredo José Gijón. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí poder participar y en este conversatorio que tú has organizado y he tenido el gusto que me hayas invitado. Así que encantado de poder participar con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, les presento a la doctora Carla América Suárez Juárez de Ciudad de México, especialista por el Hospital General de México en ginecología y obstetricia, subespecialista por el mismo hospital en ginecología oncológica, con sus diplomados en México de cirugía endoscópica y colposcopía. Doctora Carla América Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Es un honor para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Por último, pero no menos importante, les presento a otro compatriota ecuatoriano, al doctor Mateo Gonzalo León León, ahorita radicado en Florida, Estados Unidos, especialista por la Universidad de Texas en ginecología y obstetricia, subespecialista por la Clínica Mayo en cirugía laparoscópica, cuenta con un adiestramiento por la Universidad de Texas en cirugía robótica, ginecológica e investigación clínica y ciencias básicas. Profesor actual de la Universidad de Texas en la Tutoría Clínica e Investigación de la Universidad de Texas. Luego de tan grande presentación, doctor Mateo Gonzalo León, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en esta importante conversación. Luego de tan grande presentación, queridos amigos, y tal vez sin poder decir todos los méritos de los ponentes, empezaremos con una breve introducción. La endometriosis constituye motivos de preocupación de un amplio sector de la población en general y entonces surge la pregunta, ¿la endometriosis, estos dolores son muy frecuentes o son normales desde la adolescencia hasta la menopausia? Esta pregunta nos llevó a incursionar y buscar una respuesta profesional y científica, por lo cual hemos buscado a los mejores especialistas para que en una mesa de diálogo nos expliquen sobre este tema de preocupación mundial. La dinámica va a ser la siguiente. Cada pregunta, todos los doctores darán brevemente su punto de vista y continuaremos para poder hacerle un poco más dinámico y pues escuchar todas las charlas de cada uno de los ponentes en el orden del doctor Leonel Leroy I, doctor Alfredo José Jicón de Quito, Ecuador II, la doctora Carla América Suárez Juárez, Ciudad de México, México III, el doctor Mateo Gonzalo León, León, Florida, Estados Unidos, como última opinión. Comenzamos con este conversatorio, queridos doctores. Una pregunta muy frecuente y que muchos no sabemos. ¿Qué es la endometriosis, doctor Leroy? Gracias, Cristian, por ponerme al principio. Bueno, la endometriosis es una inflamación crónica, se considera un padecimiento inflamatorio de la pelvis y se debe al depósito del tejido que se llama endometrio, que normalmente está dentro del útero, cuando se deposita fuera de este, generalmente llegando a través de las trompas de falopio, cuando viene el periodo menstrual, en lugar de salir la menstruación como debe salir normalmente, parte puede salir por las trompas de falopio hacia el interior de la pelvis de la mujer y estas células, no es nada más sangre, es tejido que se llama endometrio, se pueden depositar en diferentes sitios de la pelvis y esto se llama endometriosis. Doctor Alfredo Gijón, ¿qué nos puede usted colaborar con esto? Bueno, básicamente lo que dijo el doctor Leroy, creo que es la definición, ¿por qué se produce esto? Nadie sabe mucho la etiología principal, hay muchas teorías, una de ellas, como le dijo la del doctor Leroy, y es por eso que el tratamiento que seguramente vamos a hablar ya más adelante es tan complicado y la prevención, sobre todo, hoy por hoy es, digamos, imposible, no sabemos cómo podemos prevenirlo de esto, así que no creo que lo que contestó el doctor Leroy está bastante conciso y preciso, sobre todo. Muchas gracias. Doctora Suárez, ¿algo que acotar, tal vez? Concuerdo con mis colegas, nada más agregaría que es una inflamación crónica y que, aunque es una enfermedad ginecológica benigna, puede tener un potencial también maligno, pero yo creo que estamos muy completos en eso. Claro que sí. Doctor León, ¿algo que acotar, tal vez? Creo que mis colegas dejaron bastante claro en cuanto a la definición de endometriosis, nada más acotar que puede estar presente, es decir, como el doctor Leroy mencionó, fuera del útero, lo más común es en la pelvis, pero puede estar presente en muchos otros lados como podemos discutir más adelante. Perfecto. Como segundo punto que hemos preparado es, ¿cuáles son los síntomas de la endometriosis? ¿Cómo saber si una persona tiene endometriosis, doctor Leroy? Bueno, principalmente la endometriosis se caracteriza por dolor, dolor pélvico, que con el paso del tiempo se vuelve un dolor pélvico crónico, generalmente asociado a los periodos menstruales, pero después del avance de la enfermedad puede presentarse en forma no cíclica. Y la otra gran presentación es la infertilidad. Si se juntan las dos, pues bueno, con más posibilidad de endometriosis, el dolor y la infertilidad son las principales manifestaciones. Doctor Gijón. Sí, como dice el doctor Leroy, las dos principales son el dolor pélvico crónico, que es definido en más de seis meses en una paciente, y obviamente se asocia mucho con infertilidad. Algo que yo creo que es importante definir es, muchas de estas pacientes son asintomáticas, tienen endometriosis y nunca realmente saben que tienen endometriosis, y es simplemente se enteran una vez que al momento quieren quedarse embarazada y no pueden, y se les hace estudios de radiología y se encuentra que tienen tal vez endometriosis en el ovario, o tienen la anatomía muy alterada. Pero el hecho de que muchas pacientes son asintomáticas y que la relación de la severidad de la endometriosis no va, no está relacionada, como dije, a los síntomas que presentan los pacientes, hace que el tratamiento igual sea muy complejo, específicamente cuando nos referimos al dolor. Perfecto. Doctora Suárez, ¿algo que acotar tal vez? Sí, también la endometriosis puede causar también dolor al tener relaciones, o también puede causar, dependiendo qué afecta, por ejemplo, si afecta ya el intestino, puede también dar un dolor muy fuerte al evacuar, o si afecta ya la vejiga, pues también nos puede dar ya síntomas también de irritación urinaria, por ejemplo, un ardor al orinar. Y aquí lo importante es que este dolor puede dar inclusive en mujeres, adolescentes que ni siquiera han menstruado, y sí puede ser un dolor muy fuerte y muy incapacitante. Sí, es un problema en realidad algo grave, ¿no? Doctor León, ¿algo que acotar tal vez? Sí, creo que es muy importante lo que menciona la doctora Suárez en cuanto a la localización de la enfermedad, ¿dónde se encuentra? La mayoría sabemos que es en la pelvis y por lo tanto causa dolor pélvico, causa dolor al despecar, causa dolor al orinar, pero quizás cuando la enfermedad se encuentra arriba en la cavidad abdominal o cerca del tórax puede causar diferentes síntomas. El dolor pélvico es un poco algo muy extenso, entonces por lo tanto es importante acotar que el diagnóstico no es fácil, la presentación no es la misma y acordémonos que se han hecho estudios en los que sugieren que se demora aproximadamente 7 a 12 años, inclusive en algunas pacientes, hasta llegar al diagnóstico, por lo tanto no es algo sencillo, eso nada más. Los síntomas corresponderían a la localización de los focos endometriósicos y de acuerdo a esto pues irán presentando o alteraciones urinarias o alteraciones gastrointestinales, menstruales, dolor, etcétera, incluso puede estar localizado en varios puntos fuera del abdomen, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué tan común es la endometriosis? ¿Por qué se ha hablado mucho estos momentos de endometriosis? Bueno, la endometriosis se calcula que se presenta entre el 10 y 15 por ciento de las mujeres en la vida reproductiva, en la edad reproductiva. El porcentaje puede variar dependiendo de la región, dependiendo de la... Sí, sí hay poblaciones en donde se ha visto más frecuencia de esto, porque se ha asociado también a algunos componentes del medio ambiente, algunos contaminantes del medio ambiente pueden aumentar la frecuencia de la endometriosis, como las dioxinas, son unos componentes que se resurgen de la contaminación de los plásticos. Entonces, en países muy industrializados hay más endometriosis. También hay cuestiones genéticas, se han investigado muchos genes que pueden estar asociados y entonces en algunas poblaciones vemos incidencia muy alta de endometriosis, pero en general las estadísticas nos dicen que alrededor del 10 por ciento hasta el 15, puede ser en algunas publicaciones, de las mujeres pueden tener endometriosis, no que todas se tengan que tratar ni que todas sean tan sintomáticas como ya se mencionó. Perfecto. Doctor Gijón, ¿algo que acotar? Sí, un poco lo que el doctor Leroy ya dijo, tal vez si es que nos enfocamos en el grupo de las mujeres que tienen dolor pélvico, esa obviamente incidencia sube significativamente, ¿no? Igual puede llegar al 20, 50 por ciento de las pacientes que tienen dolor pélvico, esto caracterizado por, como ya mencionaron, cólicos a la menstruación, ¿no es cierto?, que se denomina como dismenorrea, o en las pacientes potencialmente que tienen infertilidad, obviamente la incidencia o la prevalencia de endometriosis va a ser sumamente más alta. Igual nuevamente, como mencionamos antes, puede ser una patología asintomática, entonces exactamente tener una prevalencia exacta va a ser un poco complicada, pero obviamente está alrededor de lo que dijo el doctor Leroy aproximadamente un 10%. Perfecto, doctora Suárez, ¿alguna opinión? Coincido con mis colegas, una de cada 10 mujeres va a presentar endometriosis, pero algo que quisiera agregar es que entre más edad tengas, más posibilidades de endometriosis tienes, como vamos a ver. Entonces es más común que se presente en personas de edad mayor a que sea más en mujeres jóvenes. La edad más o menos promedio que tenemos es de 25 a 45 años. Perfecto. Doctor León. Sí, nada más acotar que, como dijeron mis colegas, es importante saber que dentro de las mujeres de edad fértil aproximadamente el 10% va a tener endometriosis, pero en un porcentaje bastante menor, incluso en pacientes menopáusicas se puede presentar la endometriosis o como dijo la doctora Suárez previamente, en pacientes muy jóvenes, antes de la menarca, que es la primera menstruación, incluso se puede dar endometriosis. Entonces, si bien es más común dentro de este grupo de edad fértil, se puede presentar incluso en un porcentaje más pequeño, pero puede estar presente en mujeres de edad avanzada o muy jóvenes. Perfecto. Creo que nos ha quedado muy clara esta explicación. El siguiente tema y punto que hemos considerado es, ¿cómo puedo saber si yo tengo endometriosis? Sí, bueno, obviamente lo primero son los síntomas. Un paciente que tiene, ya dijimos, el síntoma principal va a ser el dolor pélvico crónico, generalmente cíclico, asociado a los periodos menstruales. Normalmente, clásicamente se describe que la endometriosis no se va a manifestar fuertemente al inicio de los periodos menstruales porque una de las teorías, como ya se mencionó, de la causa de la endometriosis es la menstruación retrógrada. Es cuando parte del sangrado menstrual cae dentro de la pelvis. Y entonces, con cada periodo menstrual va aumentando la cantidad de células endometriósicas que se depositan junto a los ovarios, junto a la vejiga, junto a los intestinos, etc. Y entonces los síntomas empiezan a ser, generalmente, este dolor durante el periodo menstrual que se llama dismenorrea empieza a ser más fuerte cada vez con el paso del tiempo hasta llegar a ser incapacitante. No todas las pacientes que tienen dolor menstrual tienen endometriosis, por supuesto, porque esto puede ser muy común. Y además el umbral dolor de cada paciente es diferente. Pero si el dolor se vuelve resistente al tratamiento, que pueden ser analgésicos o anticonceptivos, y ya vamos a hablar, me supongo. Si es un dolor resistente al tratamiento y que va en aumento y que se vuelve incapacitante, es un dato crítico que tenemos que sospechar de endometriosis. Y, como se mencionó también, y en edades más avanzadas, cuando la mujer busca embarazo, si tiene dolor y además infertilidad, pues las posibilidades de que sea endometriosis consigue hasta un 70%. Es exactísimo el porcentaje. Exacto. Muchas gracias. Doctor Gijón, algo que acotar. Y tal vez solo como añadir, no es que hay una prueba, por ejemplo, de tamizaje o de screening, que te pueda decir si tú tienes o no tienes. Por ejemplo, una pregunta muy común que tiene después del papanicolado es decir si tengo endometriosis o no. No hay una prueba como tal. Simplemente va a ser, la gran mayoría de veces, los síntomas nos van a guiar hacia una evaluación que potencialmente nos va a llevar al diagnóstico de endometriosis. Y, obviamente, como muchos pacientes, la única manera que se sabrán que tienen endometriosis es al momento de querer quedarse embarazadas, no van a lograr y, posteriormente, se confirma que es secundario a una endometriosis. Perfecto. Doctora Suárez. Concuerdo con el doctor Gijón. El diagnóstico de la endometriosis es muy compleja. Es todo un reto. Por ejemplo, tenemos nosotros herramientas como el ultrasonido o también está indicada la resonancia magnética, pero a lo mejor puede ahí no salir nada normal. Y, de todas maneras, te damos tratamiento y si no respondes, entonces ya es un tratamiento quirúrgico que puede ser por mínima invasión, puede ser abierto, y entonces hasta verlo y tomar biopsias podemos hacer el diagnóstico definitivo. Lo que sí podríamos llegar a ver en alguna prueba de imagen, por ejemplo, es si tienes un endometrioma, que es un tumor generado por la endometriosis y que tiene ciertas características de ser un quiste, de ser heterogéneo, entonces ahí sí nos podría ya orientar más, pero también hay mujeres en que estas pruebas salen sin ninguna alteración, hasta ya el diagnóstico definitivo que ya conocen que se cura la cirugía. Muy bien. Doctor León. Concuerdo con mis colegas. Bueno, el único y definitivo diagnóstico para la endometriosis es el sacar la enfermedad, digamos, y verla bajo un microscopio y confirmar que es endometriosis. Sin embargo, y es por eso que cuando se hace una cirugía se recomienda resecar la enfermedad en lugar de quemarla, como se ha debatido en el pasado. Sin embargo, como mencionó la doctora Suárez, con la historia clínica, con métodos no invasivos, no quirúrgicos, como el ultrasonido, la resonancia magnética, podemos tener una idea muchas veces y eso sería lo óptimo, tener una idea prequirúrgica para planear nuestra cirugía, si es que ese es el caso, para el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico 100% certero tiene que ser bajo un microscopio. Entonces, cuando una persona está sometida a una cirugía, a una cirugía laparoscópica, hay que resecar todos los focos endometriósicos para poder comprobar si es en realidad la enfermedad. Y a la par, también practicar el tratamiento definitivo, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que muchas veces, como en otras cosas en medicina, el ojo humano a veces puede ser engañoso y hay muchas otras lesiones que podrían parecer o ser similares a endometriosis. Por lo tanto, lo que se recomienda es resecar esas lesiones en lugar de quemarlas o algún otro tratamiento. Ya durante la cirugía estamos conversando. Perfecto. Yo creo que el siguiente punto es algo muy difícil para las personas que tienen esta enfermedad. Doctor Leroy, ¿cómo afecta la calidad de vida de esta persona que tiene endometriosis? Sea leve, moderada o grave, profunda, de acuerdo a lo que ustedes clasifiquen. Bueno, sin duda esto ha sido una enfermedad que ha cobrado gran importancia en los últimos años, se han hecho asociaciones, bueno, vamos a decir, la asociación de endometriosis que tiene ya tal vez más de 15, 20 años en Estados Unidos, pero ha ido creciendo alrededor de todo el mundo, hay una marcha mundial cada año por endometriosis y es precisamente por esto, uno, por lo que ya se habló, la dificultad para el diagnóstico. No hay un estudio, yo tengo una muestra de sangre, un trasonido y saber que tengo endometriosis, lo primero es la clínica, lo que la paciente manifiesta y muchas veces, como ya dijo el doctor León, se tarda en promedio siete años o más en hacer el diagnóstico, lo cual es terrible porque es una enfermedad que puede ir avanzando e ir causando esta inflamación, este daño a los tejidos y por supuesto que la calidad de vida, que es la pregunta, pues imagínate nada más que cada mes tienes dolores menstruales que pueden ser incapacitantes, pacientes que dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela, todo un día se tienen que quedar en camas, se tienen que inyectar, primero toman analgésicos, luego se inyectan uno, luego se inyectan dos y el problema aquí que el objetivo de estas marchas y grupos que se han hecho es concientizar y esta plática también creo que es importante concientizar a los médicos en pensar, a los ginecólogos principalmente, pero a los médicos en general, en pensar en la endometriosis, pacientes que tienen un dolor crónico, cíclico o no cíclico, y que hay un aumento y que la incapacita, no es posible que le digan es normal mi hijita y eso se va a quitar, eso no es así, hay que pensar en la endometriosis y hay que actuar y afecta la calidad de vida desde lo que estamos diciendo, desde que empiezan los periodos menstruales y durante toda la vida y si además cursa con infertilidad, esto es peor y si además es una cirugía por un grupo o por una persona que no está preparada para hacer una cirugía de endometriosis, como dijo el doctor León, no quitan todo, entonces se va a tener que someter a varias cirugías, puede ser una enfermedad catastrófica para una paciente. Doctor León, yo quiero aprovechar que estamos en este tema, estamos hablando ahorita de dolores pélvicos menstruales, pero ¿qué pasa si el foco endometriósico está en el colon, está en el estómago, incluso puede estar dentro de los pulmones, en la región cervical, inguinal, igual el dolor se multiplica, es mucho más fuerte, hay síntomas diferentes a solo un dolor menstrual, ¿cómo es esto? Bueno, normalmente cuando el foco es más común que sea en colon o en recto y cuando hay endometriosis profunda y puede haber algo que se llama disquesia, cuando está especialmente asociado al periodo menstrual y tener dolor al ir a defecar, lo cual puede ser terrible, puede manifestarse también con sangrados durante la defecación, si está en vejiga también puede manifestarse con sangrados durante el periodo menstrual generalmente y en la orina que haya sangre. Y las otras manifestaciones de los lugares poco frecuentes, por ejemplo, hay endometriosis que se han encontrado cada vez más sub-diafragmáticas, dolor abajo del diafragma, del costado, la paciente, que es cíclico primero y luego crónico y resulta que hay focos endometriósicos que han llegado acá y localizaciones muy raras como pulmonares o incluso en mucosa nasal que generalmente también se presentan con este tipo de hemorragias. Hay un tipo de epilepsia que se asocia con lo que le llaman epilepsia catameneal y en ocasiones tiene que ver con endometriosis también. Son manifestaciones ya muy poco frecuentes. Perfecto. Doctor Gijón, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí, básicamente todo lo que dijo el doctor Leroy es completamente verdad. Esta es una enfermedad que puede ser extremadamente desgastante para las mujeres y obviamente para los doctores que tratamos de esa que muchas veces estamos impotentes y ya no sabemos qué hacer y básicamente ya no tenemos ningún tipo de tratamiento eficiente que ofrecer a nuestras pacientes. ¿Qué tanto afecta esto? Puedes imaginarte todas las historias que contó el doctor Leroy y si es que piensas que el 10% de las pacientes potencialmente tienen esto te das cuenta de la magnitud que esto está afectando al sistema de salud, ¿no es cierto? En los Estados Unidos volviendo a ese tema de que cada vez se está haciendo más frecuente se acaba de pasar una como dicen ahí un bill que es una ley por la me parece que es la senadora o una congresista llamada Finkenauer en que van a comenzar a hacer todos los años más investigación esto que van a donar decenas de millones de dólares para tratar de finalmente con el objetivo finalmente de tener mejores opciones para toda esta gran porcentaje de la población que se está afectando, ¿no? Y obviamente presentando síntomas muy variables desde como dijo epilepsia, toser con sangre, disquecia, tener potencialmente defecación con sangre que obviamente es extremadamente debilitante no solo físicamente sino emocionalmente también y que obviamente estas pacientes están muy afectadas en su día a día. Doctor Gijón, algo que nosotros bueno en la residencia de cirugía estudiamos es el neumotórax catamenial justo como el doctor Leroy hablaba de la epilepsia catamenial llamada así porque se da en los periodos menstruales. Entonces en este tipo de cosas ya ocuparíamos un equipo multidisciplinario para poder tratarlo en el caso que haga un neumotórax o algo pues ahí tendría que estar el cirujano de tórax o el cirujano general para poder actuar de alguna forma o ustedes se encargarían de esto. Bueno, gracias a Dios no he tenido todavía esos casos todavía estoy un poco más joven pero de lo que entiendo la gran mayoría de doctores que han tenido estos casos sí que interconsultan a cirugía cardiotorácica ¿no es cierto? Porque obviamente es un área del cuerpo en que obviamente un ginecólogo no tiene tanta experiencia ni expertiz ¿no es cierto? Entonces me parece que el concepto va a ser el mismo ¿no es cierto? Tratar de sacar o resecar todo ese tejido que es el que está dando estas consecuencias esté donde esté muchas veces se dice puede estar en el pericardio entonces pueden ser cirugías altamente complejas que puedo asumir la mayoría de ginecólogos seguramente no se va a sentir muy cómodo y tendrá que consultar tal vez como ya mencionaste tú o cirujano cardiotorácico para ayudarle. Perfecto. Doctora Suárez ¿cuál es tu opinión respecto a calidad de vida? Fíjate que la endometriosis algo que tiene es que tiene un alto porcentaje de recurrencia hasta el 40% de la zona puede recurrir entonces puedes inicialmente tratarlas con hormonas puede que se les quite el dolor que mejore su calidad de vida y luego puede regresar y volver a doler o puede volver a empeorar y luego hay pacientes que ya tienen por ejemplo dolor en los nervios entonces ya no es nada más un dolor por inflamación crónica sino ya también estamos hablando de un dolor neural si ya hay atricciones nerviosas y luego hay pacientes que las operas y después de la cirugía puede empeorar el dolor que es algo irónico pero sí pasa entonces lamentablemente este dolor que tienen las mujeres tanto al menstruar o tener relaciones que eso es algo terrible para una mujer por ejemplo no poder tener relaciones por el dolor o una niña que no puede ir a la escuela porque tiene mucho dolor pues lamentablemente esto es crónico es una enfermedad que causa daño en diferente forma y se afecta mucho la calidad de vida hay estudios que dicen que las mujeres se incapacitan hasta 10 horas al día por esta enfermedad doctora Suárez aprovechando justo el tema que usted tocó la calidad de vida sexual que tienen las personas que tienen endometriosis ¿se da solo en los periodos menstruales? ¿se da todo el tiempo? ¿cómo es esto? fíjate que la endometriosis lo que causa es una inflamación crónica y también causa adherencias adherencias adentro de los tejidos entonces puede causar adherencias por ejemplo del útero al ovario del útero a la pared y puede hacer que el útero se posicione en formas diferentes a la que no está acostumbrada inclusive en sus ligamentos estos ligamentos tienen que ser móviles para que durante las relaciones no tengamos dolor pero si se llegan a introducir por la endometriosis o el útero está fijo entonces lo malo es que el dolor al tener relaciones va a ser no cíclico sino va a ser en todos los momentos un tema muy difícil doctor León Sí, bueno esto es una parte importante de la conversación esto es un tema complicado la endometriosis imagínese una chica que no pueda ir a la universidad cuatro o cinco días al mes o que no puede ir al colegio cuatro o cinco días al mes es una cosa que afecta en la parte personal en la parte social en la parte económica es acompañado además de otros problemas ya que si es que una persona persiste con dolor pues la depresión está muy ligada hay temas familiares entonces es un poco es un tema muy amplio y que afecta a las personas que tienen endometriosis severa de manera catastrófica ¿no? muchas veces y volviendo un poco a lo que mencionó el doctor Gijón previamente que la severidad de los síntomas muchas veces no se relaciona con la cantidad de endometriosis que tienen estas pacientes adentro entonces hay muchas personas que tienen por ejemplo que resonancia magnética que tomografía que ultrasonido y muchas veces no se ve o no es obvio el diagnóstico y pasan de médico en médico o de especialista en especialista y no llegan a una solución de sus síntomas entonces es importante mencionar que esto afecta mucho a las personas que lo tienen un poquito que quería comentar también aparte de la endometriosis extra pélvica hubo un un artículo de la doctora en la clínica me parece que fue dos años hace dos años donde mencionaba todos los lugares donde se puede dar esta endometriosis extra pélvica y si bien es raro no es tan raro como pensábamos de hecho la semana pasada traté a una paciente que tenía endometriosis a nivel del ombligo y ella no tenía un útero pero tenía síntomas cataminiales como mencionábamos entonces ella tenía dolor a nivel del ombligo inflamación a nivel del ombligo y una resonancia magnética enseñó un nódulo de lo que sospechamos era endometriosis entonces reseccionamos toda esa parte y tuvimos que trabajar con cirujanos plásticos porque ella perdió básicamente todo su ombligo entonces muchas veces como mencionó antes el doctor Leroy y todos mis colegas se tiene que tratar en un lugar donde hay alto volumen de endometriosis donde hay ginecólogos que sepan tratar la endometriosis y donde se trabaje en equipos multidisciplinarios con cirujanos colorectales con cirujanos ginecólogos con cirujanos torácicos como mencionó antes eso es importante creo que lo que usted doctor León acaba de decir este momento creo que es la base de toda especialidad subespecialidad el equipo de trabajo porque pues como bien dicen la localización de estos focos endometriósicos pueden darse en cualquier lugar del abdomen del tórax del cuello estamos hablando de cerebro estamos hablando de región inguinal de varias cosas entonces el momento que nosotros yo como cirujano general entro un ejemplo con el robot o con la paroscopía a poder hacer resección junto a ustedes para la parte ginecológica yo me encargaría de la parte intestinal e incluso llamarle a un coloproctólogo para ser más precisos y ofrecerle mejores resultados al paciente hablando de todo esto el factor psicológico psiquiátrico un paciente con endometriosis y con este tal grado creo que también merece la atención de parte por la depresión o la ansiedad que causan estos problemas no solo a la persona sino también a la pareja porque es algo creo que muy crudo que si necesita una reflexión hablar con profesionales respecto a este tema por eso hemos llegado a realizar este programa algo que nos que nos importa mucho es que ustedes se orienten y que sepan a dónde acudir algo que el siguiente punto que vamos a tocar ahora es cómo se trata la endometriosis bueno siendo tratando de ser breve para no abarcar todo el porque es algo muy largo como ya se mencionó en general inicialmente los síntomas vamos a hablar de los síntomas comunes porque esas localizaciones extra pélvicas son menos frecuentes en general se trata con analgésicos porque la primera manifestación va a ser el dolor con antiinflamatorios no esteroideos es la primera línea de tratamiento en general son baratos accesibles con pocos efectos colaterales pero en general también desgraciadamente he visto que tienen poco se mejoran la calidad de vida pero no van a tener el avance de la endometriosis la segunda línea de tratamiento en general también son los tratamientos hormonales con anticonceptivos orales que de alguna forma frenan el avance de la endometriosis porque la endometriosis depende es hormonodependiente depende del efecto de los estrógenos sobre las células endometriales ya hablando es algo muy molecular y muy específico pero en general son hormonodependientes entonces los tratamientos hormonales ya sea base de estrógenos con anticonceptivos anticonceptivos forma cíclica hoy en día también se recomiendan anticonceptivos continuos en periodos de 3 meses o más sin suspenderlos para que no haya sangrado menstrual el uso de progestágenos que son otro tipo de hormonas también que bloquean en algunas pacientes son muy efectivas para bloquear los síntomas y finalmente si esto no es suficiente pues el tratamiento es la resección de la enfermedad la resección de la endometriosis generalmente lo recomendado es por vía laparoscópica por mínima invasión sigamos que serán en general los pasos como se trata la endometriosis doctor Gijón es exactamente lo que dice el doctor Leroy obviamente como ustedes están oyendo la endometriosis es un tema muy complejo y si es que preguntas a 10 expertos seguramente cada uno tendrá una manera un poquito diferente de tratar y las recomendaciones serán diferentes pero podemos decir que la gran mayoría de gente es exactamente lo que dice el doctor Leroy que es tratar un tratamiento conservador en un comienzo médico analgésicos antiinflamatorios hay que tener mucho cuidado aquí analgésicos evitar tal vez morfinas o opioides ¿no es cierto? que se puede llegar a crear adicción entonces no solo tienes dolor sino que ya tienes adicción también hay pastillas anticonceptivas hay una progesterona una progesterona como dijo el doctor Leroy que se llama el dinogez que ahora está muy de moda y que eso se está dando muchísimo que aparentemente ha tenido muy buenos resultados y obviamente para finalizar una cirugía ¿no? creo que lo que se tiene que recomendar a las pacientes es que sea una sola cirugía que sea por una persona que tiene mucha experiencia en esto ¿por qué? porque como me parece que dijo la doctora Suárez las pacientes que tienen una cirugía el 50% de esas pacientes va a tener nuevamente otra cirugía por los mismos síntomas ¿no es cierto? en este caso van a ser dolor pélvico entonces por lo menos yo a veces a las pacientes les digo si es que sé que tuvieron una cirugía o que yo las hice porque obviamente yo las vi pero si tuvieron una cirugía por una persona que sé que tiene mucha experiencia en esto le digo tú ya no eres candidata para otra cirugía excepto que las imágenes me digan algo completamente diferente porque seguramente si es que no mejoraste en la primera cirugía el chance de que de mejores en la segunda baja un poquito entonces yo creo que ante todo para las pacientes hay que darles una perspectiva unas expectativas realistas de qué es lo que van a hacer tal vez esta paciente va a tener dolor toda su vida pero no tiene que el dolor necesariamente ser 10 sobre 10 puede ser 3 sobre 10 algo que sea un poquito más manejable y para final para finalizar creo que se ha hecho mucha investigación en el tema de acupuntura también y que potencialmente puede ser una 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 puede ser una posibilidad para estas pacientes una opción para estas pacientes y no creo que es acupuntura o medicina tradicional si es que no creo que la combinación de las dos puede ser que nuevamente se mejore la calidad de vida que es a la final lo que queremos todos los médicos mejorar la calidad de nuestros pacientes para que pueda tener una vida un poquito más llevadera y más normal entre comillas perfecto doctora Suárez bueno concuerdo con mis colegas nada más quisiera agregar que por ejemplo en mujeres jóvenes también está la opción de utilizar que libera hormonas cada vez los dios son más chiquitos inclusive para mujeres que no han tenido hijos tienen buena función y lo que comentó el doctor de que el bien o gest a mí me ha dado muy buenos resultados las pacientes con la primera segunda toma tienen muchísima mejoría en cuanto al al sangrado sangran menos tienen menos dolor y ya actualmente en México también están con estrógenos que es una gran posibilidad otra cosa que quería comentar es que después de la cirugía de todas maneras aunque hayamos operado a la paciente va a requerir después tener un tratamiento hormonal ya sea por seis meses o inclusive hay pacientes que lo necesitan hasta cinco entonces esto no se trata solo con cirugía hay que dar el tratamiento para los focos que no vimos que son microscópicos no regresen y por último quería comentar que nosotros como médicos pues ya sabemos que el paciente va a ser una a lo mejor va a tener más posibilidades de que la endometriosis haya causado algún daño al intestino algún daño a la vejiga entonces también desde que nosotros entramos pues podemos ya saber qué paciente va a hacer un manejo multidisciplinario y necesitaríamos otro tipo de exceso doctora doctora Suárez usted nos hablaba de que hay un daño nervioso crónico de los pacientes y el dolor ya no es el mismo que en el daño agudo qué opinión le corresponde a usted aquí el equipo multidisciplinario a base de los algólogos intervencionistas o de los el tratamiento psicológico tenemos un colega que dio una charla hace un mes aproximadamente de la neuroestimulación o del TAT me parece que es donde ellos interactúan también en la parte de la endometriosis para el dolor de los pacientes de los dolores crónicos muy fuertes no sé qué opinión ustedes tengan sobre la algología intervencionista y la neuroestimulación desde la parte psicológica fíjate que también hay una cirugía que es cuando tienes mucho dolor y yo creo que no se usa mucho pero es una posibilidad para que lo se haga hacer bien y es cortar el nervio para que el nervio que liga toda la pelvis ya no esté generando ese impulso doloroso y mejor el dolor y yo creo que si a la paciente no le ha funcionado el tratamiento que nosotros como ginecólogos le podemos dar sobre la endometriosis pues recurrir a un tratamiento multidisciplinario con otro tipo de pues experto pues se vale ¿no? es algo multidisciplinario Sí, sí, sí pues en Ecuador contamos ahora con dos algólogos intervencionistas el doctor Paul Rodríguez en Cuenca formado en el 20 de noviembre en el hospital Caia González y el doctor de Quito formado en el INCAN en algología intervencionista y pues nos comentaban un poquito sobre este tema y de la neuroestimulación en Brasil están haciendo un doctorado sobre esto de la parte del dolor y cuidados paliativos en pacientes con dolores crónicos Doctor León algún comentario que usted nos pueda ayudar Creo que todo fue dicho ya previamente por mis colegas nada más recalcar lo que mencionó la doctora Suárez acerca del tratamiento médico y quirúrgico hay muchas pacientes que con el tratamiento médico pues sus síntomas se resuelven o mejoran notablemente aquellas que requieren cirugía no quiere decir que dejan de tratarse médicamente con medicamentos con anticonceptivos o con algún otro tipo de medicamento después de la cirugía eso es importante y nada más acotar que muchas pacientes también mejoran con terapia física pélvica creo que eso es algo muy importante también o parte del tratamiento pues Perfecto tenemos varias preguntas en las diferentes redes sociales que manejamos las vamos a dejar un poquito si nos da un poco de tiempo para el final Doctor Leroy ¿hay alguna medida para evitar la endometriosis? Pues en verdad no no se no se sabe la causa específica de la endometriosis por lo tanto pues no sabemos cuál será la medida para prevenir la única sería que sabemos como lo dijo la doctora que conforme pasa el tiempo pues más posibilidades de que haya endometriosis y pues hay más endometriosis hoy en día que antes sí ¿por qué? porque la mujer tarda más en lograr el embarazo sabemos que en buscar el embarazo no en lograrlo sino en buscar el embarazo generalmente hoy en día las mujeres trabajan se desarrollan etcétera estudian en diferentes niveles igual que los hombres y retardan un poco el embarazo y se ha visto que tiene una asociación con la mayor incidencia de endometriosis entonces pero no vamos a recomendar que se embaracen jóvenes para evitarlo pero sí es una causa de que se presente más frecuentemente no hay otra a mi saber no hay otra forma de prevenirlo si hay lo que mencionó también la doctora el tratamiento posquirúrgico ya se mencionó por ejemplo los tumores que se forman en el ovario se llaman endometriomas tienen una alta recurrencia la posibilidad de volver a aparecer cuando se resecan hasta el 20% en los primeros dos años y si damos anticonceptivos o damos un tratamiento hormonal persistente para suprimir los estrógenos se reduce a menos del 5% entonces el tratamiento posquirúrgico sí pero ahora recomendar a todas las pacientes anticonceptivos para que no den endometriosis no es una medida considerada como adecuada entonces no hay una a mi conocer no hay una forma de prevenirlo no sé mis colegas quieran opinar doctor Gijón yo estoy totalmente de acuerdo que yo sepa no hay una manera de prevenir esto y hay un poco no no sé si discrepo es la palabra pero yo no sé si es que ahora se diagnostica más porque hay más recursos o los pacientes buscan más opciones lo que antes no hacían ¿no es cierto? las pacientes tenían dolor al tener relaciones y pues le decían pues nada eso es lo que tienes que aguantarte y se acabó y ahora se ha visto que bueno pueden buscar más opciones y pueden potencialmente tratarse de esto ¿sí? de ahí hay muchas cosas que dicen nuevamente el embarazo es una de esas anticonceptivos que mientras más anticonceptivos uses menos posibilidad tienes de desarrollar endometriosis en el futuro y yo no sé nuevamente si es que es menos chance o menos posibilidades de desarrollar posiblemente lo que tienes es endometriosis simplemente está controlada ¿no es cierto? entonces hay un poco que diferenciar si es que hay realmente cosas que se pueden hacer para evitar la endometriosis o simplemente cosas para tal vez controlarla y nuevamente como dijo el doctor Leroy no se sabe la etiología o la razón por la que sale por lo que es muy difícil prevenirla o tratar de evitarla ¿no? Doctora Suárez ¿alguna opinión? Bueno fíjate que hay estudios que han relacionado la endometriosis con un índice de masa corporal bajo abajo del 18 entonces mantener un índice de masa corporal adecuado es importante y también hay otros estudios que han relacionado la endometriosis a una dieta rica en fibra en grasas saturadas y en gluten entonces también lleva una dieta balanceada adecuada yo creo que serían de las pocas cosas que podrían prevenir a lo mejor una endometriosis tan severa o que aparezca todavía no hay mucho desilogos Nuevamente vamos al multidisciplinario la importancia que se tiene trabajar en equipo Doctor León ¿cuál es su opinión? A mi conocer no existe algo que se pueda hacer para prevenir la endometriosis hay simplemente factores protectores como se mencionó antes el Doctor Leroy mencionó que la endometriosis crece cuando hay estrógeno en el ambiente ¿verdad? Entonces a menos ovulación es decir como el embarazo o las pastillas anticonceptivas en edad tardía de la primera menstruación o edad temprana de la menopausia pues son factores protectores lo único quizás que previamente se mencionó es la dieta hay estudios que asocian la microbiota intestinal con la endometriosis entonces creo que estamos muy temprano en cuanto a la investigación en ese ambiente pero es algo prometedor para el futuro Perfecto muchísimas gracias Doctor Leroy ¿la endometriosis es hereditaria? Bueno hay factores hereditarios muy concretos y se ha visto que más o menos si tienes un familiar en primer grado una hermana o una madre con endometriosis las posibilidades son hasta siete veces aproximadamente mayor de tener endometriosis que si no tienes esta relación entonces sí es muy importante tener el antecedente familiar y se han encontrado como te digo se han asociado diferentes genes no hay uno específico hay varios genes asociados que se han visto que se manifiestan más en las mujeres con endometriosis no se sabe exactamente cuál es el que dispara que se desarrolla seguramente es multifactorial pero si hay una relación no se hereda no es dominante sino que siempre la hija lo va a tener pero es un factor importante a considerar dentro de la historia clínica del estudio de la paciente Perfecto Doctor Gijón Sí completamente de acuerdo con el doctor ahora esto también hay que ponerlo hay factores genéticos que parece que sí están relacionados lo que sí es importante explicarles a veces a las pacientes es que no tiene ese componente tradicional mendeliano de hereditario no es que si la mamá tuvo las hijas tienen un 50% de chance de tenerlos hay muchísimos otros componentes que pueden estar asociados y que se ha visto que están asociados componentes ambientales como dijo el doctor León la dieta si es que embarazos tempranos o no es decir hay muchos temas pero indudablemente creo que hay algún factor genético creo que obviamente en el futuro el tiempo lo dirá si es que cuál específicamente es ese gen y que potencialmente una vez que se sepa tal vez prevenirlo de alguna manera un poquito más pragmática de la que realmente tenemos hasta ahora darle de importancia que se merece ¿no? Doctora Suárez ¿alguna opinión? Pues el doctor León me ganó lo que iba a decir pero lo único que podría agregar es que no es una herencia como tal pero en las hijas de las mamás que tuvieron feclampsia esto es presión alta en el embarazo se ha relacionado a que tienen más más posibilidades de tener la endometriosis pero realmente no tengo nada que agregar a lo que dice el doctor Perfecto doctora Doctor León ¿algo que agregar tal vez? No muy de acuerdo con mis colegas se cree que es algo multifactorial es decir que en parte es posiblemente hereditario y en parte es posiblemente dependiente del entorno de la mujer Perfecto la siguiente pregunta para igual los ponentes la endometriosis puede afectar la fertilidad algo que hablábamos ya hacia atrás ¿no? Sí está totalmente relacionado con la fertilidad de hecho el estudio de la fertilidad creo que es el que por donde empezó el estudio y el desarrollo y el conocimiento de la endometriosis y después hemos visto que está afectando desde edades más tempranas y hay capítulos grandes del libro sobre endometriosis de la adolescencia de mujeres que no han buscado embarazo y que tienen endometriosis en general podemos decir que si tomamos a 100 mujeres infértiles aproximadamente el 40% van a tener 40 van a tener endometriosis y si tomamos a 100 mujeres en general nada más el 10% entonces hay una relación directa con la infertilidad y puede ser por la propia inflamación porque hay endometriosis mínima y no hemos hablado de esto de endometriosis mínima leve moderada y severa y desde la endometriosis mínima tiene cierta relación con la infertilidad y conforme avanza es más relacionada a la infertilidad por el daño ya después anatómico aparte de la inflamación anatómica a las trompas a la ovulación a la implantación etcétera etcétera si tiene totalmente relación con infertilidad es de las causas principales perfecto doctor Gijón alguna opinión completamente de acuerdo con todo creo que está muy bien documentado que afecta la fertilidad y uno de los temas que más debate hay pues si es que hay endometriosis en el ovario que se llama endometrioma pues cuando operar y cuando no no cierto estás entre el spa y la pared de que sacas el endometrioma para mejorar la calidad del ovario pero sacar el endometrioma o la endometriosis del ovario estás quitando potencialmente tejido ovárico sano no cierto entonces es ese tema y me parece que por hoy la recomendación es que si mide más de 4 centímetros es recomendado quitarle si es que mide menos de 4 tal vez no se ha visto que potencialmente tenga efectos significativos en la fertilidad pero no solo en la fertilidad una vez que logras el embarazo también se ha visto que puede haber problemas en el embarazo como tal placenta previa no cierto una implantación anormal de la placenta labores pretérmino es decir no solo afecta la fertilidad pero también potencialmente una vez que se logra la fertilidad puede potencialmente afectar en el embarazo perfecto doctora Suárez algo que acotar pues realmente los doctores son expertos esta es su área lo de la fertilidad como bien dijo el doctor Leroy aunque nosotros tratemos la endometriosis quirúrgicamente a veces ya hay un daño microscópico en las trompas que ya no se puede ver entonces aunque nosotros pensamos que si se va a embarazar la paciente pues ya hay este daño que pues no lo impide entonces la endometriosis son las principales causas de fertilidad perfecto doctor Leroy nada más recalcar lo que es importante que el doctor Leroy mencionó que no solo por las adherencias de la propia endometriosis es la causa que puede causar infertilidad pero simplemente es un estadio de es un estado de inflamación incluso las pacientes que no tienen una endometriosis severa o demasiada endometriosis dentro del abdomen simplemente por esa inflamación crónica pues puede afectar la fertilidad de esa persona y recalcar lo que se mencionó antes acerca de los problemas durante el embarazo en pacientes que tienen endometriosis en todo en todo momento en primer trimestre en el segundo trimestre en el tercer trimestre mayor número de embarazos ectópicos mayor número de preeclampsia mayor número de necesitar una cesárea entonces todo eso también es importante en cuanto nuestra conversación con este tipo de pacientes Perfecto Continuamos con la siguiente pregunta ¿Puede la endometriosis dar cáncer? ¿Producir cáncer? Bueno lo que yo conozco sé que los endometriomas los tumores endometriósicos si se asocian a mayor incidencia de un cáncer que se llama carcinoma endometrioide por eso es recomendable cuando se retiran cuando se extirpan siempre analizarlos siempre buscar son muy característicos cuando vamos a un endometrioma es característicamente un endometrioma y sabemos que lo es pero siempre hay que mandarlo estudiar cuando se extirpa porque puede asociarse a mayor incidencia de este carcinoma endometrioide no sé si ese es el conocimiento que yo sé sobre la endometriosis y el cáncer Dr. Gijón algo que nos quiera acotar usted bueno creo que aquí la doctora Suárez es oncóloga entonces ella obviamente nos va a dar una respuesta un poquito más certera y más directa de mi conocimiento sé que se ha visto que está asociado a endometrioide cáncer de endometrioide digamos en el ovario y de células claras que se dice clear cells pero voy a dejarle que la doctora Suárez nos enseñe en este tema doctora Suárez pues usted es la ginecóloga oncóloga gracias 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 por dejarme la palabra todo un temallero y lo que les quiero decir es que la endometriosis sí comparte muchas cosas con el cáncer epitelial de ovario ¿por qué? porque es una inflamación crónica tiene potencial de invasor tiene potencial de generar metástasis y se ha estudiado la endometriosis las mutaciones específicas en genes con las de cáncer de ovario y tenemos mutaciones específicas en ARID 1A tenemos mutaciones en PT que son las mismas que las del cáncer y hay una unos tipos específicos de cáncer de ovario que se dan como ya mencionó el doctor que es el endometrioide que es el de células claras y aquí lo importante es que hay cierto tipo de endometriosis que se llama endometriosis atípica en donde ya empieza a haber alteraciones en los núcleos de la célula y este tipo de endometriosis atípica es la que más posibilidades de dar cáncer nos va a dar por ejemplo de las pacientes que tienen endometriosis una de 10 va a tener endometriosis atípica y de estas aproximadamente 3 de 10 pueden llegar a desarrollar el cáncer y también se ha visto en los pacientes que los pacientes que tienen este cáncer de ovario y tienen endometriosis tienen peor pronóstico les va peor en la sobrevida a estos pacientes entonces la respuesta es si la endometriosis se ha relacionado a este tipo de cáncer de ovario y cuando lo tienen tienen peor pronóstico tenemos que hacer diferencia porque el endometrioma puede tener ciertas características de malignidad por imagen por ejemplo papilas pueden llegar a tener un componente mixto y elevan un marcador tumoral que se llama S-125 que se elevan todas las cosas que causan inflamación y esto también lo puede dar el cáncer epipelial de ovario entonces ahí sí cuando tenemos sospecha de que sea un cáncer ahí sí tiene que entrar el equipo de cirugía oncológica o el ginecólogo excelente doctora Suárez como siempre doctor León alguna opinión que usted nos pueda ayudar respecto a este tema Sí nada más dejar claro que si bien hay una asociación entre la endometriosis y el cáncer de ovario como se mencionó no se realiza estudios de screening o estudios especiales en pacientes que tienen endometriosis es decir no quiero que personas con endometriosis que escuchen esto se preocupen digamos por ese riesgo porque si bien si se asocia ese riesgo no es digamos tan importante para necesitar estudios especiales en cuanto al cáncer de ovario y no hay ningún estudio que demuestre que el tratamiento de la endometriosis disminuye el cáncer de ovario en ese sentido entonces es claro nada más recalcar esa asociación perfecto todos han sido muy claros el siguiente punto es si miometriosis voy a entrar en menopausia si me operan de endometriosis ya me curé perdón se me cortó un poquito la señal sí repito sí doctor si me operan de endometriosis voy a entrar en menopausia o si me operan ya me curé ¿es curada de endometriosis si el ginecólogo junto con el equipo multidisciplinario practican cirugía y ya se cura el paciente? bueno en general el concepto es que la endometriosis no se puede curar y lo más que el doctor Gijón se puede controlar una cirugía pues vamos a resecar lo que veamos macroscópicamente pero debe haber focos microscópicos de seguro que puede reactivarse desde si en un 20 por ciento a veces hasta un 50 por ciento depende del tipo de cirugía y del avance que tenga la endometriosis donde la encontremos entonces difícilmente podemos decir está curada el 100% pero puede mejorar la calidad de vida podemos embarazar vamos a hacer que deje de avanzar la endometriosis y la otra es que si va a quedar con menopausia bueno depende del tipo de cirugía si la paciente ya no busca embarazo y tiene endometriosis que está afectando los ovarios probablemente la decisión del equipo quirúrgico sea quitar estos ovarios que están afectados y eso podría disminuir los síntomas entonces bueno podría quedar en menopausia la paciente será una información que debe tener la paciente antes de entrar a cirugía pero si una paciente es joven y desea embarazo pues el tratamiento siempre aquí entra el punto en el que llamamos la cirugía reproductiva los que hacemos endometriosis generalmente hacemos algo que se llama cirugía reproductiva que es en busca de que la paciente se pueda embarazar que es principalmente el grupo de pacientes que vamos a ver entonces somos mucho más conservadores tratamos de conservar los ovarios de conservar todo el tejido reproductivo incluso a veces tienes que resecar otras cosas o tienes que quitar la trompa pero si puedes preservar el tejido ovárico que es el que finalmente va a dar el embarazo pues no va a caer en menopausia esa paciente porque no es el objetivo o sea que aquí depende de la edad a la que se opere y del objetivo de la cirugía el objetivo que se busque muchísimas gracias doctor Leroy doctor Gijón cuál es su opinión respecto a eso esta es una pregunta muy típica que creo que todos estamos que nos hacen mucho nuestras pacientes y no sé cómo será en México pero en Ecuador muchas veces las pacientes piensan que por realizarte una histerectomía vas a entrar en menopausia es la típica pregunta y que te dicen si no quiero entrar en la menopausia todavía entonces creo que es bueno que las pacientes entiendan que parte del tratamiento de la endometriosis puede ser realizar una histerectomía que significa quitar el útero o extraer el útero eso no quiere decir que la paciente va a entrar en menopausia si los ovarios son los que van a un poco guiar si es que está en menopausia y como dijo el doctor Leroy mucho va a depender de la si la paciente está buscando o no fertilidad para ser un poquito más agresivos o no en el tratamiento que se ofrece sé que hay muchas diferentes opiniones en este tema pero me parece que las recomendaciones de prueba van que así la paciente ya no quiera fertilidad es recomendado quitar el útero pero no así los ovarios y es mejor dejarle los ovarios ahí porque se ha visto nuevamente que ese porcentaje muy importante de pacientes así se les extrae el ovario van a mantener con dolor y aparte de que se les extrajo y aparte de que tiene dolor ahora tiene síntomas menopáusicos ¿no es cierto? entonces como dijo la doctora Suárez muchas veces las pacientes salen peor de la cirugía que la que de lo que estaban antes entonces me parece que es muy importante igual explicarle a la paciente hacer una una decisión consensuada entre la paciente y el doctor sobre todo para que para lo principal es como como dicen tratar de evitar mayores complicaciones y mejorar la calidad de vida entonces en principio yo les diría a las pacientes que no excepto que ya esté muy cercana a la menopausia que es decir alrededor de los 50 años que es el promedio yo les diría que los ovarios es mejor dejarlos perfecto doctora Suárez su opinión bueno como comentan mis compañeros pues nosotros tenemos una una edad que es un parámetro generalmente en las guías que son 45 años generalmente si las pacientes tienen menos de 45 años dejamos todavía los ovarios si tienen más los podemos dejar recordamos que la edad típica de la menopausia por lo menos aquí en México es alrededor de los 54 años lo que sí podemos hacer es antes de operarla tomar pruebas para ver cómo está funcionando sus ovarios hay ciertas hormonas que nosotros nos dicen cómo está su calidad de los ovarios entonces a lo mejor y ya desde antes sabemos que esas hormonas están bajas o ya va a entrar la menopausia pues ya platicamos con la paciente y preferimos quitar los ovarios si todavía tienen buena función o tienen menos de 45 años concuerdo con mis colegas que no se no se vería perfecto doctor León algún comentario sí bueno la endometriosis es una de esas condiciones en la que el tratamiento quirúrgico es muy dependiente del caso hay muchas veces que se hace una cirugía y no se extrae ningún órgano es decir no los ovarios no el útero simplemente la endometriosis entonces mucho depende de los síntomas que esté teniendo la paciente y como dijeron mis colegas la edad es muy importante la edad promedio en la menopausia por lo menos aquí en los Estados Unidos es 51 años un poquito antes que en México como mencionó la doctora entonces más o menos nosotros después de los 51 años lo recomendamos antes de eso es más o menos dependiendo del caso eso nada más mencionar perfecto doctores esta pregunta creo que es muy importante para todos los radioescuchas ¿quién debe tratar la endometriosis? bueno yo creo que es una enfermedad de la mujer aunque básicamente es una enfermedad de la mujer y tiene que ser tratada por inicialmente por el ginecólogo reconocida por el médico general aquí es importante de nuestra parte educar a los colegas de primer contacto para que la sospechen y no se retrase el tratamiento pero generalmente es una enfermedad tratada por el ginecólogo y ya se mencionó y hoy en día las super especialidades están avanzando importantemente hace poco tenía yo una práctica con un colega sobre la probable división ahora no solo de cirugía de mínima invasión contra cirugía abierta sino el que hace cirugía de mínima invasión como ginecólogo se dedica a ver reproducción la cirugía reproductiva que es para mejorar la fertilidad o aquellos que hacen cirugías radicales para quitar este útero ovarios por otras patologías entonces esto se ha ido super especializando pero a lo que voy es que después de que el ginecólogo sea el que lleva digamos el que tiene que reconocer y no dejar pasar este diagnóstico al momento del tratamiento pues nos vemos a veces en la situación en la que está involucrado el intestino en la que está involucrado la vejiga en la que está involucrado otros órganos entonces ahí es un manejo multidisciplinario existen hoy en día en muchos países clínicas específicas de endometriosis generalmente el que lleva la batuta es un ginecólogo porque pues la paciente llega de mujer específicamente para eso y de ahí derivar va para efectividad o no va para efectividad tratamiento conservador o no y qué abordaje tenemos hicimos un diagnóstico y tiene endometriosis profunda en la que está involucrado o no el recto en la que está involucrado otras partes del intestino etcétera entonces ya se involucran varias especialidades pero bueno creo que que sí es una patología que ve el ginecólogo como tal doctor Gijón sí completamente de acuerdo me parece que tiene que ser un abordaje multidisciplinario y aparte de tal vez para añadir de lo que dijo el doctor Leroy tal vez doctores que se dediquen a la terapia de terapia de dolor porque seguramente eventualmente le vas a sacar todos los ovarios pélvicos perdón todos los órganos pélvicos úteros ovarios trompas la paciente sigue con dolor ahí es cuando potencialmente vas a mandar a fisioterapia terapia del dolor nuevamente y yo por lo menos estoy trabajando mucho con acupuntura y un poco psicólogos un poco para tratar de nuevamente mejorar la calidad de vida de la paciente pero sí estoy de acuerdo que el doctor de base usualmente va a ser un ginecólogo de cabecera perdón perfecto doctora Suárez concuerdo totalmente con mis colegas y concuerdo por ellos porque no es solo operar por ejemplo un endometrioma y listo ya te curé lo que sigue lo que va a pasar lo va a tratar el ginecólogo entonces concuerdo con mis con mis colegas doctor León sí exactamente lo que lo que dicen los doctores creo que es importante que las pacientes sepan que 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 hay centros de de alto volumen de gente especializada en este tipo de problemas y hay investigación que que apoya el el hecho de que hay mejores resultados cuando las pacientes se tratan en estos centros de de alto volumen y de y de especialización entonces va de todo desde el médico familiar o médico general que debe sospechar de este diagnóstico hasta los centros de especialización donde se deberían tratar estas pacientes pero creo que el ginecólogo sin lugar a dudas es una importante figura en ese protocolo de tratamiento perfecto antes de entrar al último punto que queríamos tratar que es sobre recomendaciones no sé si ustedes me pudieran ayudar con algunas preguntas que hay en el público pues les leo una persona de 18 años en su periodo menstrual parece de cólicos muy fuertes tanto que no le permiten levantarse de la cama se le han hecho varios estudios pero no aparece una causa definida se nos ha dicho que podría tratarse de una endometriosis le han recetado pastillas anticonceptivas cuál sería el concepto cuál sería el consejo para esta persona el que guste yo no quiero ser primero porque me ha tocado ser primero siempre entonces quiero ceder la opción a alguien más por favor doctor león si nos ayuda por favor estamos hablando de una paciente muy joven en la que tiene síntomas que podrían estar relacionados con endometriosis pero sin embargo todo la investigación clínica ha sido negativa entonces a mí lo que me parecería es que esa paciente necesitaría una investigación un examen físico exhaustivo para determinar otras condiciones que podrían estar ligadas a este tipo de dolor y saber qué tipo de exámenes de imagen tuvo porque hay diferentes tipos de exámenes de imagen y muchas de ellas son operador dependiente que es importante mencionar no es lo mismo tener ultrasonido pélvico con radiólogos o tecnólogos que no están familiarizados con este tipo de enfermedad que en lugares donde sí están especializados entonces creo que eso es importante y muchas veces tendríamos que hacer cirugía para pues ver directamente a ver si es que hay endometriosis o no dentro del abdomen o dentro de la pelvis eso sería básicamente lo primero ¿no? Perfecto me operaron de cesárea y el doctor me dijo que tenía endometriosis en los ovarios ¿necesito algún tratamiento? Doctora Suárez o doctor Leroy discúlpeme sí doctor Leroy bueno adelante doctora por favor bueno te puedo decir que es que tengo mala señal ya sé de qué estamos hablando te digo normalmente es frecuente encontrar en las cesáreas específicamente en las cesáreas en los ovarios una reacción decidual que da el aspecto de endometriosis entonces hay que tener cuidado con eso si la paciente si es un hallazgo nada más es decir durante las cesáreas encontró y eso no tiene el cuadro de dolor o de infertilidad simplemente es un hallazgo quirúrgico si en ese momento quemaron o destruyeron o resecaron eso está bien yo no creo que se tenga que hacer nada más a menos que desarrollar a esta paciente síntomas si no no debe de preocuparse perfecto doctora Suárez doctora Suárez desde que tengo la menstruación sangro como negro y pegajoso y me diagnosticaron endometriosis y me dieron tratamiento con hormonas ahora mi sangrado ya es solo roja ¿por qué pasa esto? ¿me pasó la endometriosis? fíjate que sí una de las características de la endometriosis también es que puedo causar un sangrado uterino anormal y este sangrado puede ser efectivamente como chocolate como oscuro como pegajoso porque generalmente es un sangradito ya viejo de hecho el tumor dovario que se llama endometrioma así se llama quiste de chocolate porque genera esta sangre como ya antigua que da ese color y efectivamente una vez tratándola el endometrio que es la capa que está dentro del útero ya se restablece entonces los sangrados efectivamente ya después del tratamiento supongo hormonal entonces ya vuelve a ser rojo y escaso perfecto doctor Gijón si nos ayuda con la última pregunta para luego poder contestar las otras preguntas en el chat para que no se nos prolongue la conferencia yo tenía dolor al tener relaciones sexuales pero después de mi cesárea me duelen ciertas posiciones esto puede ser endometriosis potencialmente puede ser endometriosis siempre tienes que pensar que si una paciente tiene dolor al tener relaciones puede ser endometriosis y mucho va a depender del examen físico de la evaluación que se le haga a la paciente si puede ser que determinadas posiciones puede ser que duelan más y eso es porque puede haber nódulos endometriósicos ya sea los úterosacros que potencialmente hace que al haber contacto de esa específica zona haya estas manifestaciones obviamente molestosas ahora si es que eso fue relacionado con la cesárea que me dijiste que creo que había tenido esta paciente o si es que era un problema más crónico como la endometriosis eso ya un poco el examen físico va a ser el que nos va a dar una idea un poquito más certera de por dónde debería ir encaminado el tratamiento de esta paciente perfecto les agradecemos mucho y como último punto para ya no cansarles más y los doctores me imagino que tienen cada uno sus tareas ¿cuáles son las recomendaciones que cada uno de ustedes les daría a las personas que tienen endometriosis sea de cuál el grado que pues tengan ¿cuáles serían como recomendaciones finales que ustedes les pueden dar? ¿doctor Leroy? Muchas gracias agradecer antes de esta pedida la invitación al doctor Cristian Castillo y por participar en este panel de tan importantes expertos en el área muchas gracias y por cederme la palabra al principio gracias Cristian ahí llevaba yo ventaja cada vez que preguntaba entonces me disculpo por eso agradezco las recomendaciones para la paciente que tiene endometriosis que sabe que tiene endometriosis pues estar al pendiente de sus si ya la sabe que tiene ese diagnóstico estar al pendiente de sus síntomas en cualquier momento en que empeoren estos porque la endometriosis puede avanzar incluso tener un tratamiento acudir al ginecólogo y saber que no retrasar la fertilidad eso es importante si la paciente no se ha embarazado y tiene endometriosis tener ahí en la mente si el plan es tener una familia así como el plan es estudiar trabajar desarrollarse pero además en el plan de la familia tratar de empatar esto de no dejarlo pasar porque si el tiempo puede afectar estos planes que tiene y recordar hoy en día tenemos en boga podemos decir algo que se llama la preservación de la fertilidad son tratamientos hoy en día lo estamos ofreciendo a pacientes aquí en México y yo sé que en Estados Unidos y en todo el mundo pacientes que no ni siquiera tiene la buena perspectiva quiere embarazarse pero no tiene ni una pareja tal vez entonces hay la posibilidad hoy en día de guardar los óvulos congelarlos y tenerlos para un futuro porque a lo mejor la paciente tiene ya 30, 31, 32 entonces hacer estos procedimientos de preservar los óvulos se extraen se congelan y se guardan para un futuro si la paciente piensa que esto va a pasar más de 5 años y ya tiene 32, 33, 34 esto hacerlo antes de los 35 años es una alternativa que existe lo digo como una alternativa porque a lo mejor no está en plan el embarazo próximo y esto puede ayudar a que se embaracen esta preservación de la fertilidad nació como esas pacientes que iban a ser sometidas a un tratamiento por cáncer pacientes jóvenes que se someten a quimioterapia y medicación médica y bueno hay que preservar tus óvulos para un futuro pero en este caso es un deseo personal y existe y la tecnología y dice la paciente pues no me quiero embarazar pronto a corto plazo existe esa opción también entonces esas serán mis recomendaciones muchas gracias muchísimas gracias doctor Leroy muchísimas gracias doctor Gijón ¿qué recomendaciones usted nos podría dar? bueno igual que el doctor Leroy nuevamente gracias doctor Castillo por la invitación y por incluirme en este conversatorio que ha estado muy entretenido y he aprendido mucho escuchándoles a los otros panelistas un poco decirles a las pacientes que sí es una enfermedad complicada como que hemos hablado es una enfermedad crónica seguramente pero que hay que tener un poco de paciencia porque para muchas de ellas sí hay luz al final del túnel ya sea por los métodos de fertilidad que dijo el doctor Leroy o diferentes cirugías o tratamientos y que si es que ella si es que la persona está buscando ayuda y seguramente algún momento va a encontrar alguna persona que le pueda ayudar o ese tratamiento que realmente va a ser una diferencia en la calidad de vida de ella así que que hay luz al final del túnel y que no todo está perdido con la endometrisis muchísimas gracias doctora Carla Suárez bueno agradezco que nos pueda ayudar agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos hoy muchas gracias esperamos les hayamos ayudado en algo muchísimas gracias igual por la invitación ahora sí me tocó ser la única mujer bendita entre los hombres y entre tal que tienen ya muchos logros así que también agradezco estar aquí y que me hayan considerado y no es normal que duela así que si duele por favor vayan a revisarse y de todas maneras acudan a su check-up ginecológico que debería ser anual no dejen de acudir con el ginecólogo correctísimo doctora Suárez ha sido un gusto y un placer tenerla dentro de nuestro panel gracias ¿podría doctor León? perdón se cortó un momentito ahí no primero agradecer a nuestros radioescuchas agradecerle a usted doctor Castillo por la invitación y por y por y por considerarme para este interesante panel nada más una cosa para para recomendar al final pues nada más que las pacientes no se desilusionen que que si bien esta enfermedad puede ser muy compleja crónica y sin cura pues como dijo el doctor Gijón hay luz al final del túnel hay muchos tratamientos hay muchas investigaciones que son prometedoras para el futuro y que y que y que no caigan en esa porque porque el tratamiento como es parte quirúrgico muchas veces estamos viendo pues pacientes que ya tienen siete ocho nueve cirugías entonces que no caigan en ese ciclo que se informen bien que conozcan acerca de la enfermedad que conozcan acerca de la gente que puede tratar esta enfermedad y que no se desilusionen porque porque vendrán nuevas cosas estimados amigos agradecemos su confianza y el tiempo que nos han brindado en este su programa prevención salud y vida a nuestros grandes ponentes muchas gracias también por su tiempo sabemos que es un gran esfuerzo dejar nuestros puestos de trabajo para brindar información de calidad a nuestros radioescuchas esperamos que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores por último les queremos comentar que el siguiente programa sería el día miércoles 16 de diciembre a la misma hora en donde abordaremos un tema muy importante sobre la menopausia un saludo muy cariñoso les dejamos a continuación los contactos y donde localizarnos a los expertos del día de hoy saludos muy cariñosos la mirilla la mirilla foliantes naturales. Entrena con el mejor. Johnny Shapiro, Personal Trainer. Sé parte de un plan de entrenamiento y dieta efectivo. Johnny Shapiro, Personal Trainer. Rocket Queen, servicios de transmisión en vivo, marketing digital, redes sociales y página web. Todo lo que tu empresa necesita. Confía en los mejores. Ordoñez y Ordoñez, firma de abogados desde 1873. No al maltrato animal. Este es un mensaje de la Mirilla S. ¡Suscríbete al canal!